Esmeralda Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor Acompáñanos Ilumínanos Todos los días Con tu poder Acompáñanos Ilumínanos Todos los días Con tu poder Ven Espíritu Santo Necesitamos de ti Necesitamos de tu presencia Génesis Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven En el nombre del Señor Acompáñanos Ilumínanos todos los días Con tu poder Acompáñanos Ilumínanos todos los días Con tu poder Queremos dar las gracias a Dios Por permitirnos llegar A este segundo material Esperamos que sea De mucha bendición Para quien necesite de ti Señor Somos Génesis Música 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 Música